Tenemos fincas para la venta de 5 acres, 10 acres, 20 acres, 50 acres y más de 100 acres. Estas fincas están todas en San Juan de la Florida, a 20 minutos del mar, a 30 minutos de un aeropuerto internacional, a 25 minutos de todos los centros comerciales, a 35 minutos de la I-75, es una finca cerca a los centros comerciales, cerca al aeropuerto, cerca a la ciudad, son fincas cerca a todo, son fincas casi que están en la zona, en la ciudad, son fincas casi con todos los servicios que están cerca a la ciudad. Por eso cualquier duda, cualquier cosa que necesite, ya menos que con mucho gusto le mostramos. Estas fincas se pueden financiar con fincas con casa, de más de 5 acres, estas fincas se las podemos financiar con un dueño, o con un prestamista privado, o a través del banco. Por eso es que es el momento de comprar fincas, porque están a unos precios increíbles, y muy cerca a todo, a todos los centros comerciales, a la ciudad, a todo. Cerquita a todo lo que usted necesita. Llámenos que con mucho gusto nos lo atenderemos. Sergio Jaramillo. Muchas gracias. Cerca al río Carlos Ajax. Con unas vías espectaculares. Por eso este es el momento ideal para comprar una finca aquí. Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.